El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más penas Esta vida que vivimos, vivimos siempre amargados Pasan randos de alegría y otros nos pasan llorando No sabemos qué queremos y siempre nos falta algo A pesar de que tenemos personas a quien abamos El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena El rico tiene dinero y cada vez tiene más Pero yo siempre les digo las fuerzas que el mundo da Yo solo le pido a Dios la salud y la libertad Y que no falte en mi casa amor y felicidad El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena El rico tiene dinero y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena El rico tiene miedo y también tiene problemas Y el pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena Gracias.